Bienvenidos al espacio de la conferencia de rectores de las universidades del suroeste europeo vamos a hablar del ámbito del patrimonio cultural digital y para ello contamos hoy con nosotros con Javier Martínez que es licenciado y doctor en matemáticas que inició su carrera en la empresa privada en Madrid durante más de dos años para posteriormente girar al mundo académico y actualmente es profesor titular de la Universidad de Vigo habiendo publicado más de 70 artículos en revistas científicas en el ámbito de la inteligencia artificial asimismo ha sido director CEO de una empresa tecnológica desarrolladora de soluciones basadas en inteligencia artificial con 25 o 30 empleados durante dos años y actualmente es el director de inteligencia artificial en NTT Data su área de experiencia es evidentemente la inteligencia artificial con especial foco en el ámbito del aprendizaje automático y las arquitecturas de machine learning creo que no me he dejado nada Javier, bienvenido muchas gracias gracias por tu atención y por tu tiempo la primera cuestión la inteligencia artificial ¿qué es y qué no es la inteligencia artificial? ¿nos puedes dar una breve explicación paralelos en la materia? bueno, en primer lugar agradecerte la invitación ¿qué es la IA? es un poco una pregunta que me están haciendo muchas veces últimamente en las últimas semanas yo creo que la forma más fácil de ver lo que es una IA es por supuesto un algoritmo matemático y toda la teoría que hay detrás pero digamos que es un algoritmo que es capaz imaginemos una caja negra que es capaz de replicar y tomar o ayudarte a la toma de decisiones de ciertos comportamientos repetitivos por ejemplo si tú imaginas una caja negra donde le metes una entrada y siempre tiene una salida y tú eres capaz de entrenarlo y vamos a intentar clasificar elementos arqueológicos que estamos hablando de patrimonio pues esto es un yacimiento esto es un cuadro esto es una iglesia cualquier cosa sencilla en función de una imagen bueno, pues tú le presentas 100 imágenes y le dices lo que son entrenas al algoritmo y ante una nueva imagen él te va a decir lo que es esto es lo que el grosso modo es una IA en este caso concreto es un programa de clasificación, etc. pero tenemos IA aplicada a un montón de sitios que seguro que luego hablaremos ¿qué no es la IA? yo creo que la IA no es el diablo esto para empezar ni el demonio que todo el mundo viene a destruir el mundo no, es un cambio más es una transformación digital más como fue los robots o como fueron muchas otras la IA para mí no es un elemento que sustituya la decisión humana por ejemplo yo siempre digo que la IA tienen que ser algoritmos de ayuda a la toma de decisión el humano todavía tiene muchísima ventaja la IA más que nada porque él programa la IA con lo cual algo tendrás que decir la IA para mí hay que tenerle creo que también hablaremos después ciertas precauciones y cierto dominio tú seguro que viste Terminator Skynet aún está lejos sigue estando muy lejos pero es verdad que vamos avanzando y vamos avanzando y tienen capacidad de aprendizaje pero desde luego el humano todavía tiene el control sobre la IA y dentro de la IA ¿qué es la IA generativa? ¿cuáles son sus características principales y las diferencias? la IA generativa para mí es digamos la gente de la sociedad ha sido lo que ha democratizado la IA se lleva haciendo IA 20 años de hecho llegó desde el 2010 haciendo IA en empresas y en muchos sitios pero la IA generativa la gran diferencia frente a la no generativa que ahora se suele llamar clásica clásica de 15 años pero vamos a llamar de clásica es que si vemos esta caja negra en donde teníamos una entrada y una salida la salida en la IA más tradicional es pues un número una clase pero de cosas que has aprendido de elementos que tú le has enseñado la IA generativa a esta salida es nueva te genera cosas entonces te genera textos te genera fotos te genera vídeos te genera audios te genera powerpoints te genera código entonces claro el salto es brutal y ¿por qué la gente lo conoce tanto? porque ChatGPT ChatGPT en sí mismo no es más que una pantallita que tú puedes hablar con chat lo importante es lo que está detrás que es GPT4 en este caso un modelo de IA que es capaz de generarte texto a partir de preguntas que tú le haces pero si te fijas la idea es la misma ¿qué pasa? que este modelo de IA ha sido entrenado con grandes volúmenes de datos lo que se llama LLM Large Language Models ¿para qué? para que si yo le pregunto oye ¿qué tengo que hacer para volar de aquí a Rusia? él está entrenado con todas las rutas de avión que existen en los últimos 20 años y te lo va a decir a la perfección pero te va a generar cosas entonces esas cosas que genera que si luego hablamos de riesgos hay que tener muchísimo cuidado porque antes en la IA tradicional tú puedes ver si tu modelo se está equivocando o acertando porque tú sabes la verdad porque lo has entrenado con tus elementos pero en este caso la IA generativa el medir lo que se llama la cura sino la precisión del acierto es más difícil porque te está generando cosas entonces tienes que probar que lo que te genera está bien y la dinámica que se está teniendo ahora es en casi todos los trabajos antes comentábamos aquí también en el ámbito de la fotografía ChatGPT no te puede sustituir y yo siempre pongo el ejemplo de la Wikipedia o del traductor de Google yo no soy un bilingüe en inglés no digo que no que meta algún texto en D-PED en este caso a traducir pero luego yo lo reviso si ChatGPT te sustituye tendrás un problema y hay problemas de propiedad intelectual porque eso que se genera ¿de quién es? entonces dejando al margen para dejar los conceptos la gran diferencia es que se llama generativa porque genera cosas nuevas cosas nuevas de las que tú a lo mejor no las has entrenado y esto pues tiene unos riesgos ¿se delega a la ejecución nunca la responsabilidad? claro lo que pasa es que hay mucha gente que está delegando y entonces ahí vamos a tener muchos problemas y de hecho ya los hay ¿en tu opinión qué puede aportar la IA en la preservación y la divulgación del patrimonio o de un modo equivalente ¿por qué podemos plantear que la IA es una herramienta de interés para abordar proyectos centrados en la transformación digital del patrimonio? ya no es solo mi opinión y ya no es que pueda aportar es que ya está aportando es decir tú tienes mínima búsqueda que hagas tienes proyectos de IA desde clasificación y detección de defectos en de acción en los arqueológicos que tú puedes ir de visu a un experto o puedes llevar un dron en una imagen y analizarla y hacer un pre-diagnóstico de ese yacimiento igual que harías una placa de rayos X en el ámbito médico ¿no? está teniendo muchísimo impacto sobre todo la IA generativa en reconstrucción de imágenes reconstrucción de diferentes imágenes o arte más pictórica eliminación de ruido limpieza digital de muchos elementos es decir si pensamos siempre en que tengo la capacidad con la IA generativa ahora de generar cosas nuevas de cambiar la escala de muchas imágenes que tengo de eliminar ruidos de mejorar la calidad de detectar el fraude que también se está utilizando mucho también en el ámbito del patrimonio cultural ¿qué sucede? que lo que te comentaba antes faltan no sé si la decía Alvará que lo comentábamos antes muchos elementos regulatorios en este ámbito porque también está generando patrimonio cultural no solo lo está preservando sino que empieza a generarlo y hay muchos concursos de fotografías generadas por IA hay casos que se ganan concursos de fotografía donde el ganador demostró que la hizo por IA y no con imagen o sea ya estamos en un momento de calidad importante de calidad de la salida de la IA generativa y esto va a ir la semana que viene saldrá otro modelo yo no soy capaz de leer todos los papers que salen de modelos ni yo ni nadie entonces el impacto es enorme y para mí tiene un uso de preservación muy claro en todos los proyectos que te he comentado pero hay que gestionar también no solo el cómo preservamos el patrimonio sino de cómo se está generando un nuevo patrimonio cultural Efectivamente está claro que puede aportar pero ¿con qué esfuerzos se puede desarrollar? ¿son herramientas válidas para todo tipo de proyectos desde pequeños o proyectos a proyectos a gran escala? Bueno una de las cosas que hablábamos al principio de lo que yo hago es MDOPS y MDOPS es digamos qué conjunto de técnicas o metodologías y arquitectura y software necesitas para poner esta escala o sea tú la IA puedes hacer un modelo con tu PC casi sin problemas y actualmente casi si me apuras en tener un gran perfil técnico porque ya están las herramientas preparadas para darle al botón y van a salir cosas otra cosa es que quieres mejorarlo y quieras optimizarlo esto es lo que nosotros llamamos en la empresa las pequeñas POCs o pruebas de concepto el problema de eso es poner la escala poner la escala en una compañía o una organización ahora se está trabajando mucho en la administración pública con grandes inversiones y se está poniendo en la escala muchos algoritmos de IA que mejoren la eficiencia de los procesos y por lo tanto tiene un impacto en la ciudadanía enorme pero para eso sí que hay un gran esfuerzo económico y un gran esfuerzo de personas y esto es lo que llamamos ahora el santo driario gente que nos dediquemos a esto con cierta trayectoria no digo que a veces salen más graduados másteres etc es más un esfuerzo de persona y un esfuerzo económico es contenido a no ser que tengas que hacer tus propios desarrollos si tienes que hacer tus propios algoritmos sobre todo la idea generativa entrenar estos algoritmos imagínate pues eso OpenAI que ahora hay mucha polémica con el CEO pero mucha polémica con el CEO esta gente ha tenido una inversión multimillonaria para poder entrenar esos modelos que ahora está consumiendo todo el mundo porque tú cuando usas ChatGPT estás consumiendo su modelo en San Alman ya no iba a decir en paz de estancia pero no está en Microsoft pero a la vez los estás reentrenando por eso digo que la gente tiene que ser consciente de lo que tiene en la mano yo no critico la tecnología faltaría más pero igual que la gente es consciente o empieza a ser consciente del impacto que tiene las redes sociales de que tú eres una fuente de datos etcétera yo creo que esto la gente ya ha socializado ahora el volumen de uso de ChatGPT es elevadísimo y al final tú estás trabajando también para que ese ChatGPT mejore o no porque le estás haciendo una serie de preguntas a un algoritmo que las está guardando te está devolviendo cosas entonces ¿por dónde van contestando a tu pregunta? ¿por dónde van las empresas? ¿los proyectos de investigación? vamos a consumir este algoritmo pero vamos a ponerle paredes y le vamos a poner unas paredes para que solo beba de esta información imagínate una aerolínea solo quiero que bebas en mis documentos de calidad en mis documentos de reparación de aviones quiero que preguntes fuera de aquí entonces el camino va por ahí no es un grandísimo esfuerzo es más lo que te digo un esfuerzo en persona que económico desde luego es mucho más costoso que hacer que tu guía esté dentro de tu compañía barra organización pública y podrías darnos algunos ejemplos actuales de aplicaciones reales de ya en la transformación digital del patrimonio pues fíjate las aplicaciones reales de las últimas que he visto las últimas que he podido chequear antes de la entrevista se está trabajando mucho sobre todo en el descubrimiento de yacimientos arqueológicos ya no consiste en lanzar expediciones y empezar a buscar ahora pues es mucho más fácil lanzas drones tienes ya no solo que hay un operador tú lanzas una campaña de drones y esas imágenes se procesan automáticamente y te detectan yacimientos y el estado de los yacimientos y los defectos de los yacimientos esas son tecnologías que bueno nacieron un poco con ámbito militar pero es tecnología muy muy accesible que puedes utilizar perfectamente luego hay otros proyectos que esto lo vi en una universidad italiana que lo que están trabajando mucho es en reconstrucción lo que te decía antes y la generativa para la reconstrucción de imágenes ¿por qué? bueno todos recordamos el exeom o el famoso en España etcétera la idea es oye esto ¿cómo se puede reconstruir? ¿a dónde tiene que llegar? y entonces tú sabes perfectamente a dónde tienes que llegar puedes medir el esfuerzo entonces para mí este es el ejemplo más ilustrativo de lo que puede hacer la idea o sea no nos sustituye la reconstrucción pero desde luego te simula la reconstrucción y tú eres capaz de medir el esfuerzo que necesitas para llegar a esa reconstrucción a dónde tienes que llegar yo defiendo este tipo de proyectos la idea es una herramienta nunca debes sustituir bajo mi perspectiva opinión muy personal nunca debes sustituir la acción o la decisión de un equipo de un humano de un experto porque al final es el experto el que ha entrenado ese modelo se te permite aquilatar el grado de esfuerzo y la relación coste-beneficio a la hora de hacer una inversión en este ámbito y además es muy curioso porque en el ámbito médico todo el mundo lo entiende es decir cuando tú planteas un algoritmo de diagnóstico de células cancerígenas en células mamarias todo el mundo dice no, pero la idea ¿cómo va a diagnosticar? Hazme una herramienta de pre-diagnóstico y que me diga oye, esta revísala esta no esta es un claro que no pero sin embargo fuera del ámbito médico la gente dice no, no, yo no quiero intervenir que me la haga la idea y es muy curioso porque esto pasa en las compañías y en las organizaciones por eso la gente empieza a tener esta sensación de la idea se va a cargar puestos de trabajo la idea va a cambiar la dinámica laboral yo digo la va a cambiar pero es que seguramente genere muchos más tú vas a una factoría como Estelantis o Citroën en Vigo ahora y vas a hacer 30 años cuando yo iba que mi padre trabajaba o sea, ese blanque es negro ahora las personas alimentan a los robots y después empiezas para que el robot haga todo yo creo que la idea no va de alimentar un algoritmo va de desarrollarlo monitorizarlo tunearlo que se llama en el argot y por qué no matarlo y decomisarlo esto es una cosa que también las compañías de las organizaciones no entienden están generando algoritmos de IA y al final vas a tener un desván de IA descontrolado que no vas a ser capaz de dominar entonces todo modelo tiene un ciclo de vida y hay que matarlo porque es obsoleto porque tus datos han cambiado porque muchas cosas cambian y tienes que revisarlo Javier y en tu opinión ¿qué perfiles profesionales se precisan o se prevén necesarios para el desarrollo de la IA con aplicaciones en el patrimonio? Pues mira yo creo que no voy a tirar piedras contra los matemáticos obviamente porque yo lo soy pero no necesariamente tienen que ser técnicos es decir técnicos con un background matemático muy alto yo creo mucho y es lo que vivo en los proyectos en equipos multidisciplinares yo sé que a veces esto parece un discurso pero es que esta es la realidad es decir cuando yo hago un proyecto de lenguaje claro para una organización pública es decir imagínate que yo te haga un algoritmo que sea capaz de decirte en lenguaje divulgativo que es lo que se llama lenguaje claro tu factura de la luz que es como la gran desconocida que nadie interpreta esto es lo que se está trabajando en las administraciones públicas no tanto la factura de la luz pero ciertos trámites administrativos que son complejos yo ahí trabajo con lingüistas y trabajo con filólogos porque ellos tienen el conocimiento de la lengua entonces en el patrimonio me consta que hay gente del ámbito más de IA que suelen ser matemáticos telecos o ingenieros informáticos son como las grandes tres fuentes de perfiles de IA ingenieros de software pero también hay mucha gente que son expertos en patrimonio expertos en imagen y sonido expertos en lengua porque al final el patrimonio cultural es cultura entonces yo puedo hacer un algoritmo increíble increíble en el sentido que técnicamente esté perfecto y yo tengo un 95% de acierto imagínate pero ese 5% de error es lo que esta gente puede aportar un valor enorme es decir oye es que donde te estás equivocando es importantísimo para el patrimonio cultural y yo no lo voy a saber entonces los perfiles son muy variados evidentemente el 80% tiene que ser de corte técnico o el 70% vamos a ponerle no tanto pero yo diría que un 30% o quizás más cada vez esos equipos multidisciplinarios tienen que existir porque existen en otras áreas y en estos proyectos que te comenté que muchos eran de investigación del ámbito de la Unión Europea los equipos son multidisciplinares yo he trabajado con químicos en la Universidad de Vigo para conservar murales de piedra que trabajaban mucho en la composición de los grafitis y pues yo les ayudaba con los tratamientos estadísticos de los datos y luego hicimos un pequeñito modelo de día pero el core era químico para mí desde el punto de vista abstracto son datos o sea que básicamente estaríamos hablando de que sería preciso sería interesante contar con una cierta cultura técnica por parte de esos otros perfiles en el ámbito del patrimonio que abordan proyectos haciendo uso de estas herramientas es lo ideal pero fíjate el otro día estaba en Naciones Unidas y se daba esta casuística tienen un equipo de data net y se tienen un equipo de auditoría en este caso de auditoría de obras que hacía en Naciones Unidas y claro decían que no encajan porque uno no tenía el conocimiento del otro es que eso tiene que existir pero no conocimiento desde el punto de vista de formación es que a lo mejor con que se hablen y se cuenten en una pizarra lo que hace un algoritmo de IA y tu caso de uso que lo llamamos es decir oye necesito que este yacimiento arqueológico que tiene esta casuística mi tesis fue de clasificación de placas de pizarra como comprenderás yo tenía cero conocimiento del mundo pizarrero al final acabé teniendo mucho pero porque trabajé con pizarreros y ellos acabaron entendiendo un poco de visión artificial e inteligencia artificial o sea de partida tenemos que tener conocimiento no pero el equipo al ser multidisciplinar tiene que ser un equipo lo que está pasando en algunos casos yo creo es que si se trabaja de forma estanca esto no va y no va a ir cuestión de lenguaje claro y no va a ir y muchas veces hace falta un traductor casi o sea si me apuras yo muchas veces hago de traductor en los proyectos porque por desgracia ya no puedo programar tanto pero tengo mi equipo de técnicos y mi equipo de funcionales que le llamamos y a veces no se entienden hablando castellano y esto es casi la pieza clave no digo que ello sea la clave pero la clave es que ellos hablen porque si el técnico no entiende el caso de uso y al revés pues se montan algoritmos que no valen para nada y en patrimonio digital el patrimonio cultural perdón pasa exactamente lo mismo como pasará en todas las áreas en ese sentido en tu opinión y viendo las actuales aplicaciones y la evolución de la tecnología hacia dónde crees hacia dónde se puede prever o intuir que evolucionará la IA en este ámbito del patrimonio opinión personal yo intuyo y creo porque se está al final si tomas el patrimonio cultural como una gran cantidad de datos que se tienen a disposición está fluyendo hacia evidentemente arquitectura arquitecturizar el dato en el mundo cloud para poder disponibilizar estos datos a todo ciudadano creo que va a haber en algún momento un chat GPT que le permita a alguien mandar una cuestión y decir y yo como ciudadano digo oye quiero saber todos los yacimientos que tienen estas características en el ámbito de Vigo me da utilidad y me dará información de contexto igual que buscas esto igual te interesa esto yo creo que va a ir por ahí porque todo está yendo por ahí y además yo creo que tendría sentido porque pondría en valor el patrimonio cultural la gente tendría acceso a él porque al final patrimonio cultural una palabra que suena muy bien pero tenemos muchísimo y las fuentes no son tan fáciles de acceder normalmente de opinión personal y en modelos concretos hacia donde está yendo mucha idea generativa de reconstrucción yo creo que la reconstrucción es lo que más se está trabajando y ya tradicional desde el mundo de vista de descubrimientos o hallazgos o clasificación de defectos de los yacimientos porque se está yendo existen ya proyectos en eso y es que además tiene todo sentido porque apoya muchísimo la decisión y democratiza el patrimonio cultural yo creo que si se ha democratizado la IA con ChatGPT o sea se puede democratizar casi cualquier cosa porque antes éramos marcianos que veníamos de Marte no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin preguntarte una cuestión de enorme actualidad que apuntabas al inicio vinculada a los desarrollos y las aplicaciones de la IA ¿qué peligros tiene su uso? a ver yo no soy de característica pesimista normalmente y me considero un optimista pero cuando democratizas algo tienes un riesgo que es que todo el mundo lo consume entonces a veces en las charlas digo todo el mundo es entrenador de la selección española y experto en la generativa ahora a mí que tú opines sobre lo que haga Luis Enrique pues me da igual pero lo que opines sobre y utilices ChatGPT para sustituir tu criterio esto es un riesgo y yo pongo el ejemplo de la Wikipedia que al principio la Wikipedia era la Biblia hasta que la gente tomó conciencia de que cualquiera podía publicar en la Wikipedia y por lo tanto eso no era la verdad pues a priori lo que te salga de un modelo de IA generativa hablo de IA generativa porque la IA tradicional está mucho más controlada ya pero lo que te salga de un modelo de IA generativa tipo ChatGPT no va a ser la verdad por defecto puede serlo pero no tú tienes que tomarte estas cosas de manera escéptica y a nivel empresa yo lo uso de ChatGPT no digo que no se use al contrario se debe usar es una herramienta más pero que la gente te lo debe tomar como herramienta y a nivel compañía o a nivel organización administración pública que quiera desarrollar un modelo sí o sí debe tener un equipo que sepa controlar ese modelo porque desplegarlo desarrollarlo es relativamente fácil pero es lo que te decía ponerle puertas al campo que siempre se habla de que no es bueno aquí es bueno y es bueno y es necesario porque los modelos que lo habrás de escuchar en un momento alucinan alucinan igual que alucinas tú y que alucino yo cuando quieres crear cosas entonces si tú le pides a alguien que cree cosas pues puede alucinar pero alguien te va a decir oye Juan estás alucinando entonces ese alguien tiene que estar yo creo que este es el gran peligro el gran peligro es una cuestión de alucinación y seguridad hay compañías que se lanzaron a hacer modelos y al final están compartiendo información en una base de datos de Estados Unidos o peor en otro sitio del mundo bueno creo que la gente a nivel empresarial y administración pública está tomando conciencia pero creo que el ciudadano normal no y bueno vamos a ver qué pasa estaríamos hablando de cuestiones de autoridad y gobernanza sí propiedad intelectual es un grandísimo debate porque ChatGPT fue entrenado con todos los libros que existen en el mundo digital y entonces te da respuesta a partir de esos libros entonces está utilizando tu propiedad intelectual para generar una nueva ahí hay un debate legal enorme bueno Italia lo prohibió en su momento creo que sigue prohibido a la hora de hoy no lo recuerdo esto por un lado o sea la propiedad intelectual de lo que tú has usado para entrenar que no es tuyo y la estás explotando y luego por otro lado lo que tú generas de quién es esa propiedad intelectual de quién es hasta ahora no generan novelas pero el mes que viene lo harán porque es una cuestión de tiempo de cálculo entonces bueno esto que se está generando hablábamos de fotografía esto de quién es la propiedad intelectual del que hizo el algoritmo del que no del que lo consumió del que lo gobierna del que lo entrenó este tipo de cosas que surgían en la ida tradicional con los debates que hubo con Globo y estos algoritmos que les pedían o algoritmos de contratación que hubo tanto debate también era un debate absurdo porque si mi algoritmo que selecciona perfiles de una bolsa de 200 currículos está sesgado hacia coger mujeres es porque yo lo entrené con 200 casos de uso con 200 ejemplos míos de mi empresa hace 10 años que claramente había un sesgo hacia la mujer o sea que el algoritmo no está sesgado estaba sesgado tú esto en la guía generativa es un poquito más difícil de controlar pero se está controlando bueno y ya para ir finalizando podrías por favor darnos 3, 4, 5 conclusiones a modo de sumario una que no es futuro o sea esto no es futuro es más pasado que futuro o sea quiero decir es presente total y absoluto y no porque yo me dedique a ello o sea que la cantidad de demanda que tenemos ahora es enorme dos que son herramientas y se deben usar y se deben usar como el martillo no como sustituto de ti alguien tiene que darle al martillo la tercera lo que te comentaba antes tiene unos riesgos muy altos de seguridad y sobre todo la salida del modelo independientemente también de la entrada pero esto ya es más tradicional si juntamos un poco todos los riesgos de la IA es tengo que tener control de que lo que yo le estoy dando para entrenarlo representa mi problema en todo su espectro a veces pongo el ejemplo de bueno y tú también eres profesor si yo enseño algo a un alumno y le enseño y le mando 10 ejercicios para casa para que aprenda el examen tiene que ser parecido o por lo menos estar en el medio de ellos luego había profesores que se llevan por los lados pero supongamos que lo que tú le enseñas tiene que ser medianamente representativo de lo que le vas a examinar y por otro lado las alucinaciones como cuarta o quinta no lo sé ya la que llevo es esto cambia por completo y digo cambia porque creo que salió el viernes pasado la versión de Copilot de Microsoft 365 va a cambiar la forma de trabajar y de hecho se está viendo es decir tú ahora tienes 150 correos al día o los que sean y Copilot te los va a resumir y te va a decir léete el 25 y el 82 que son los importantes porque te los manda tu jefe o quien sea y como eso muchas más cosas oye reuniones a las que asistes pero no estás y te hace un acta perfecta este tipo de modelos de guía generativa va a cambiar tu forma de trabajar en teoría vas a ser más eficiente luego evidentemente vas a tener más trabajo y vas a ser una cadena de desastres pero la gente tiene que entender que va a cambiar la forma igual que ha cambiado la forma de comunicarse con las redes entonces estos cambios la última conclusión sería si quieres ser reacio adelante pero te va a pasar por encima entonces lo mejor es saberlo conocerlo informarte cacharrear preguntar ver vídeos leer lo que quieras pero es una transformación digital que ya vino y ya está entonces súbete a la ola porque si no te va a pisar y aquí va a haber mucha gente que le va a pisar pero bueno como toda transformación digital habrá mucha otra gente que se enganchará y se crearán infinidad de puestos de trabajo nuevos y esa es un poco mi conclusión en general Javier muchas gracias a ti a ti Juan por compartir este tiempo con nosotros espero que haya sido de utilidad y más que resolvernos dudas nos genera un montón de nuevas cuestiones y ganas de seguir trabajando eso es fantástico y confiamos en poder avanzar en este camino por ello vamos gracias Juan hasta la próxima